Bueno, es muy claro todo lo que usted cuenta sobre lo sucedido. Otra cosa que tal vez podríamos conversar es sobre este tema, ¿no? Esto fue un dolor abdominal y en ningún momento tenía un cuadro febril. ¿La paciente es así? Hasta el día de hoy que se fue a la casa jamás registró fiebre. Y yo quiero remarcar un poco, yo sé que es tedioso, pero es lindo investigar para ver dónde está la verdad. El protocolo de activación de caso sospechoso se basa en fiebre. Fiebre con tos, fiebre con dolor de garganta, fiebre con catarro. Más contacto, contacto de viaje al exterior o el ministerio agregó ahora contacto de zonas de la provincia de Buenos Aires con alta densidad de infección. No es el caso de Tarmendareco. O clínica de radiología clara de neumopatía. Obviamente la señora venía sin ningún estudio acá. Clínica no tenía, clínica no tenía porque si no el doctor Armanazco obviamente la hubiera dejado allá. Eso está claro como el agua. Y es un cirujano preocupado, preocupado por el dolor abdominal de su señora insisto, ya en viaje. O sea, jamás tuvo fiebre. Por eso fue hoy en internet, dijo que venía fiebre en varias oportunidades. La paciente jamás tuvo fiebre. Y bueno, se fue a la casa hoy y hay que esperar el resultado. Pero acá jamás hubo intención de traer un paciente infectado e infectar a Salto como me parece que se percibiera de algunas intenciones que uno escucha, ¿no? Perdón que te vuelva a interrumpir. Además, el doctor Armanazco, que es médico y que probablemente sea personal de riesgo, hacía por lo menos 18 días que no iba al hospital Rofo porque está de licencia. Las señoras también estaban en... Él no va al hospital de Carmen de Areco, o sea que tenía poco contacto. Y la señora vive en Carmen de Areco y no... Y tampoco tiene riesgos. Doctor, ¿esto fue un traslado directo de aquel hospital al nuestro o a la clínica nuestra directamente? O primero pasó por la clínica, luego por el hospital. Otra pregunta. ¿Esto fue por sus propios medios o hubo un traslado específico? Perdóname, perdóname. Me parece que a lo mejor no me expliqué bien al inicio. El paciente me llama Eduardo Armanazco, tipo 9 de la mañana, y me dice, Ricardo, ¿dónde estás? Porque yo estoy camino a salto, estoy camino a salto, con mi señora con mucho dolor abdominal. Y a la vuelta fue lo mismo. El doctor Armanazco, o sea, no es que otra persona, otra persona consiguió ninguna cama ni la mandó para Carmen de Areco. El doctor Armanazco, por sus propios medios, habló con la doctora, directora del hospital de Carmen de Areco, le explicó el tema, le dijo que sí, cómo no, que lo aceptaba, que de ser necesario ellos allá activaban protocolos y obviamente nos iban a notificar. Pero fue por sus propios medios. Pasó en el hospital, yo la cité al hospital porque estaba en el hospital haciendo guardia y después necesitaba una tomografía y por eso la llevé a la clínica. También se ha dicho por qué no consultó en Carmen de Areco. El doctor es cirujano, él habrá considerado, está y me honra, que a lo mejor prefería que la avise yo. Me parece que hay una interpretación errónea de la cuarentena. Si ustedes buscan en el Ministerio de Salud, en las preguntas más frecuentes, cuarentena, está absolutamente contemplado el traslado para la consulta médica. Así que imagínense el nivel de alarma si un cirujano me dice a mi mujer le duele la panza, me gustaría que la vea. Bueno doctor, muchísimas gracias, quedó muy claro. Agradecemos obviamente su tiempo y su explicación. Y bueno, también lo importante de esto es que la paciente, como usted cuenta, está en su casa o camino a su casa. Y bueno, esperemos entonces que también esté bien ella, que bueno, es lo importante, la salud de todos. Muchísimas gracias, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y me parece que hay que llevarle sobre todo tranquilidad a la gente en estos momentos porque lo que menos quieren es agregar preocupaciones. Yo te remarco que acá no hubo ningún tipo de mala fe, acá no hubo ningún tipo de error, si ustedes quieren. Los médicos nos vemos obligados a resolver consultas, a ir a operar y a poner el pecho. Y no estoy llorando porque son muchísimo más los que ponen el pecho los enfermeros, camilleros y personas técnicas. Pero bueno, tenemos que entrar a operar en toda esta época y realmente que nos estén distrayendo para hacer política o para tratar de tapar deficiencias. Porque, a ver, hace 30 días que es la cuarentena y los primeros 15 días entraba a salto por el lado que quieran. Después se puso un control hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde me he cansado de entrar del lado de Chacabuco y no había nadie. Y recién el martes a las 12 del mediodía, martes a las 12 del mediodía, se cerró el salto. Y el doctor Armanazco pasó antes de las 24 horas de ese cierre. O sea, estuvieron entrando como por un colador del lugar del país que quieran durante un mes, durante los primeros 15 días más cerrados, herméticos y críticos. Entonces, ahora buscando culpables me parece que no es el camino. Pero te vuelvo a agradecer muchísimo el tiempo que me prestaron y, bueno, a sus órdenes.